Hola a todos, soy Call of Indie y bienvenidos a mi canal Adicto al Indie Bueno, hoy presento Xenoclass, un juego que viene en el Indie Royale Para los que estéis dudando si pagar 3€ por 4 juegos, pues eso, para los ratas Pues bueno, aquí está este vídeo, creo que es el juego más conocido de los 4 que vienen Junto con el Hwarze, el juego tablero Y nada, vamos allá, me han dicho que los enemigos dan mucha pena, así que nos vamos a partir el culo No he jugado todavía, a ver, vamos a ver que tal Tiene pinta de ser divertido, pero ya veremos Tiene un 77 en Metacritics, según he visto en Steam, así que es juego de calidad Bueno, pero divertirme, a ver, ahí estamos, una muestra de como van a ser los enemigos Dan mucha pena, he quitado el sonido, nos estamos perdiendo el Dolby Surround A ver, ese se ha picado, este deja a la mujer, menudo panorama Madre mía, que feos son A ver, espero que no tenga que empezar encargándome con ese grandullón He ahorrado los, os he ahorrado los 3 minutos de carga No sé si son porque es la primera que lo inicie y tenía que crear perfil O si va a ser siempre así, espero que no, porque si no va a ser un coñazo A ver, hay pinturas rupestres del mundo, del mundo este Para los tiempos de carga, muy, muy anima está la cosa A ver, ya me he visto los controles por encima Son muy sencillos, motores, a ver si puedo saltar las escenas A ver, ya me voy a tener que tragar Vaya, estos 15 minutos de juego que voy a grabar, que puedo grabar Se van a quedar en nada A ver Siempre es el mismo Vale, ya aparezco con el derrotado Menos mal Porque era un bichote, 2 metros 40 En el estilo NBA A ver Joder, gallinas en el inframundo No, no, son Parecen Pavos, ¿no? Unos pavos Pavos del submundo Oye, ¿qué? Va Ah, bueno, puedo mirar alrededor Qué bonito Qué realista Eh, a ver, ataque Yo soy el del bigote de ahí Vamos allá ¿Con quién me tengo que pegar? Ataque 1 Vamos A ti Ah, que es un monigote Sí, sí Ya estoy Ataque 1 Sí ¿En la qué? Es que tengo que apuntar la cara hacia esa No, no Si pega donde quiere A ver si es que tengo que pegar a los pavos Ah, en las patadas Toma A ti Pillao a este Joder, pobrecillo Yo no quiero pegar pavos Que me dan pena A ver Tú Bueno Lo siento Joder Los dejas además agonizando O sea Qué barbaridad Vale, a ver Ataque secundario, ¿no? Bueno, a ver Pobrecillos Bueno Ahora que los preparen Marca al enemigo A ver, en la E Eh, claro Pero a ver quién es el enemigo Pavos no hay El monigote Ah, vale Ahí viene Venga tú Metamog Nombre escurrar Donde los haya Vale Eh, eh No te protejas Perro Tres golpes Presionar y mantener Venga, a ver Presiono, mantengo Tres golpes Habéis contado, ¿no? Tres Menudo, copo Ahí alternando Derecha, izquierda Derecha, izquierda Desaprotégete Lleva una flecha Lleva una flecha en la cabeza O es un hueso Es un Es una maza Tipo maza Tipo espuela De los De los vaqueros De Del western Es mi maestro Es mi Ale Toma Se la sabe toda Es por algo Es mi maestro Es algo que se protege Lo podéis bloquear Mira Como tú Vale Pégame, pégame Cinta un lado Cinta otro Mira, me estoy protegiendo Metamog Paquete Venga Vale Pues me la he comido Por listo La verdad es que es un maestro Un tanto raro Pero bueno Contando que el maestro Las tortugas ninja Era una rata Cosas peores Ya han visto Así que A ver Vamos a ver su conjuntito La verdad es que va a hecho Un Va a hecho un Por diosero Pero a ver A ver Si bloqueo Bloqueo O sea, si estoy bloqueando No es para que me coma Su combo de tres Y ya es la tercera vez Que bloqueo Si es que ya Este pedo me va a cansar Que dices Estúpido Es el mismo movimiento lateral Eh Eh Ahí A los boxeados Buah, que guapo Se lo ha fallado Pringao Ven a darme Ven a darme Eh Pues me lo he comido Le he hecho un paquete Pam Que me estoy cansando De tutorial Eso Dámela A ver si me matas Y reaparezco ya la aventura Porque joder Vale Por fin Un nuevo Ah mira Ha llamado Ha llamado a los A los con pinches Ya se paliza en grupo Van a hacer bautismo de fuego Mientras tienes enemigo marcado Mira al otro Y presiona la E Vale Ya he cambiado al otro Este no tiene ni nombre Dijeron ¿Para qué no vas a currar el nombre? Eh Me pega a los dos O no Me pega solo este Que es un metamog Así es con un maestro Pero en versión cutre Mira Solo se le ven los dientes Para acojonar Me está metiéndole el pulpo El cabrón Y yo no le quito vida Dale A ver Agarrar Si tu enemigo está mareado Moverse hacia adelante W No si ya me estaba moviendo No hace falta que recordéis A ver Moverse hacia adelante Agárralo A ver Lo he puesto en posición No me da ninguna confianza Golpe de rodilla Mousse 1 Lanzar cualquier dirección Mousse 1 O sea Todo con Mousse 1 Golpe de rodilla Golpe de rodilla Golpe de rodilla Oh lanzo Ah vale Lanzo solo Ya te pego patadas En el suelo Ay Lo sucio Otra vez me duermo Otra vez despierto Ya no está el bicho verde No está la marioneta Ah si Que no es marioneta Perdona Es maestro metamog Vale Ya me he dormido del todo Espero aparecer en la aventura Ya me he cansado del tutorial Ya sé pelear Ya sé bloquear Ya sé pegar patadas a pavos Estoy preparado para el mundo real Vale Me han dejado en un Parece que me han dejado En un callejón Medio herido Medio muerto Bueno Por lo menos vais a ver Un poquito de aventura Va a dar tiempo Vale Creo que Que me he escapado de mi novia Se ha levantado tarde Esto Esa situación Daba Sensaciones un poco raras A ver Aquí tenemos otro Otro ejemplo De pintura rupestre Aquí estamos Lo que estaba antes Pero mira Ya van saliendo más cosas Sin sentido Todas ellas Esto parece Las arañitas Del minecraft Que como ya dije No jugaré a minecraft A minecraft En este canal Ni en ninguno que haga Porque es juego indie Pero ya está aborrecido A ver Dos palancas Aquí hay una especie De De bicho raro Con dientes Aquí todos tienen dientes Para acojonar A ver Muestra gráfica Este juego es de 2009 Tampoco Ya os dije Que a mi lo que me importa Es que el juego sea divertido No que tenga unos graficazos Y bueno Si algo hay que Hay que ponerle pegas Es los diseños De los enemigos A ver Llego corriendo el callejón Tengo que ir donde mi A ver Joder Me unas palizadas Me han metido el metamog Eh Vale Esa es mi novia Ha venido corriendo Ha perdido el sombrero En el viaje Bueno Posiblemente sea otra Parece que este es el tío Es el fucker del pueblo No se que me está contando Te he hecho unos Un por diosero Ya he dicho Espérate Vale Esta es la de antes Ostras Es el cabeza águila Cabeza águila Eso parece Parece un retrasado Y la tía con el sombrero A ver Ven aquí Ven aquí Que te va a dar cera Si si a por mi Este que debe ser El juez del combate Ese con el Con el sombrero ese De un gato Madre mía Eh Bajada de frames Está tirando de motor gráfico Vale Ole Que combate más Disigual Cabeza pájaro Vale Hola Ya se le fue el sombrero Pero que pena da esta tía Madre mía Pero que pena da esta gente Eh 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 Que me he olvidado de cabeza pájaro Ven aquí Subnormal Pa 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 Te va a dejar el pico He hecho mierda Espérate que intenta rodearme aquí Tiene una cara de tener más pocas luces Este de ese es por lo menos licenciado Que pena da Juegazo eh No me arrepiento Ya con esto acabo de amortizar los Cinco euros que pagué por el pack Pero vamos De sobra Cast Castornis Hermano Ponía hermano Pa Espérate Hermana Hermano Hermana Y el otro que es A ver Este debió ser Opa hermano 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 Si Los padres de estos debieron ser primos hermanos Porque madre mía Si estos tres son hermanos Uno es cabeza pájaro El otro es un medio down Y esta tía Que es más rara que su Que su madre Ya te digo Primos hermanos Eh No te fríes eh No Sale de perfil ahí A ver Eh Que está medio muerto Voy a lanzarlo eh Eh Mierda No he podido Eh Venga 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 Te voy a esquivar Te voy a esquivar Ven 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 Parece un Tullín Mira como tiene los brazos Brazos pequeños Ya te digo Que este es Eh Tato Puede recoger y comer frutas Para recuperar vida Un toque de realismo En este Presiona Barra de espacio Bueno un toque Y ahora que voy a robar al frutero Ah mira Crecenme los cotones Como lo cojo Acercarme Ah es la E Vale Este es el sombrero Ah no es una sombrilla Pobre cabeza pájaro Pues nada Se ha abierto aquí la trapa Vamos para el almacén Y creo que Tengo poco tiempo más A ver cuanto Cuanto más os puedo mostrar La verdad es que El juego no tiene mala pinta Me mola que sea Motor Source Me mola que los bichos No tenga ningún sentido Me mola Me mola el juego La verdad Y por si No Otra vez aquí No Que bueno Creo que me van a enseñar A usar bates de béisbol De la época Que coño Bates de béisbol Si esto es un Esto es un fusil A ver como apunto Apunto Típico No A ver Aljeto No le hago nada Ah los pavos Pobrecillos Los pavos en esta parte Se llevan la La peor parte En este juego Perdona Si alguien es De Greenpeace Habrá que ver Si puedes omitir el tutorial Este Que haces Que haces O sea No tienen suficiente Con ser pavos Que puedes juntarlos En tus brazos Animal Es un desgraciado Madre mía Oye Se pasan eh Se pasan con los animales Esto no me gusta un pelo Joder A ver a otro Pobrecillo Una Lo voy a dejar aquí Que esto no es agradable Y nada Chavales Pues nada El próximo juego Este los arranca las cabezas Y los manda Pakentaki Fried Chicken Eh Bueno No está bien hacer chistes Con pavos desmembrados Pues nada Aquí lo dejo Este es el primero De los cuatro juegos Del Indie Royale Que voy a Que voy a enseñaros Y nada Espero que lo compréis Espero que deis todo Bueno Que lo repartáis Según os convenga O según creáis Y nada Eh Aquí os espero En mi canal de juegos indies Adicto al indie Un saludo chavales Hasta la próxima